Señoras y señores, hoy un tema nuevo Y es que solo tú haces que mi vida sea Y regresa a los cielos sonideros que ven Suéltalo, papá, suéltala Dedícaselo a aquella persona que te llena el alma, la mente, el corazón y los pensamientos Dedícaselo al amor de tu vida Los hosteles Porque estamos haciendo música, papá ¡Ale! Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore ¡Échale, papá! Mírenme que el sable en Organización Caneré Hermanos Carmona Mami, eres lo que quiero cuando veo tu sonrisa Dedícaselo para el cuero, el pez para allá Masequimán Y la amiga reina Suéltala, papá No me digas que te gusta Solo seré ¡Ale! 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 de Quetzalcóatl, la hermosa Rosa, Santa Úrsula, y los Arboys, para Chepo y el Nervin. El Chuponcito Angelitos de la noche, y mi gran amor, la niña más linda, Belén de la Moreno y dos. La chica Cumbia Mela, y la traviesa a Yarek, ahí está para el poeta Chimo, Mick, Parelli, Gutiérrez. La hermosa Mábal Mariposa Soto, puñequita Soto y la máquina sonidera. Los L, porque yo te sigo amando, amor. Ahí está para los guanzos de la Denver. No me podían fallar. Paran ese mamut, bolillo, el cagón. El Mickey, el Chuli, el Cedepa. Ahí está para el Ruchi. El Dumbo Ponchis Guadañas. El guanzo menor, guanzo manía. El famoso chiquero que se consiente a cargo. Suelta la papa. Hoy celebrando a la mía, Alejandra Cortés. Ahí está para Monjos. El Señor de los Cielos, Marlena, Anita. Y todo el team. Difusión Sonidera TV. Llévate la Difusión Sonidera. La inalcanzable organización canadés. Los hermanos Carmona, Litros, Conejos, Juanito, Los Cachorros de Omanda. Para el bueno, Pesos Ryan. Para el bueno, Pesos Ryan y la famosa reina. Ay, ay, ay. Sonidero Sanrito Urbano. Todo mi que te vean seco buena. Y mi canal de Jack. Suéltala. Ay, ay, ay. El gusto era conocerte. Hoy quiero que sea mi padrino. Rulo Banjatero. Y su canal Juanito. Chuchito. Toda la vida los juniors. Mira qué chula es la paz. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Que llore. Es porque estemos en la calle y te pedimos adiós. Su perdón a la beca y su bendición. Por ser sonideros de corazón. Ay, esa para Nese, Borigua. Para Chembo, Matito, Gervin, Matón, El Monty, Roma. Roma, Rojas. Ay, esa para Roma, Lina, Selena, Rojo. Toda la gente es Santa Cecilia. De Peltitlán. Las hermosas gemelitas Alma y Luz. Y mi canalito Tarzán. Activos Blues. Toda la gente es Caxanapa. Un carro corre. Un pájaro vuela. Esos tres doce chavitos sin amor, niñas de Crisala que les duela. Publicitados en Pandera. El gato Chupete es Ventura, la coleana Félix. Y la hermosa soledad. Jateri. Yeah.